Bienvenido al canal de T Mensajero, no te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Iván Apóstrofe N Apóstrofe, vinculan a proceso a presunto secuestrador de la hija del empresario Nelson Vargas. Iván Apóstrofe N Apóstrofe, quien formó parte de la banda de secuestradores Los Rojos, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Silvia Vargas Escalera, hija del empresario Nelson Vargas. El argentino Iván Apóstrofe N Apóstrofe, quien formó parte de la banda de secuestradores Los Rojos, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Silvia Vargas Escalera, hija del empresario Nelson Vargas, ocurrido en el 2007. Desde entonces, Iván estuvo prófugo en Australia, Nueva Zelanda, Chile, y Argentina. El primero de marzo de 2020, la Interpol informó que Iván Apóstrofe N Apóstrofe había sido localizado en un hotel, en el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En abril pasado, la Fiscalía General de la República presentó la petición formal de extradición con fines de extradición contra este presunto delincuente, procediendo a su entrega a las autoridades mexicanas. El detenido fue puesto a disposición de un juez, en el estado de Durango, ante quien rindió su declaración preparatoria y posteriormente, se le dictó auto de formal prisión, por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Después de conocer la situación legal de Iván Apóstrofe N Apóstrofe Coman, Nelson Vargas difundió una grabación de audio en la que explica qué papel desempeñó el detenido en el secuestro y homicidio de su hija. Este argentino tenía tres años fugado, pero es clara la evidencia de que él era el que conseguía a la banda, las casas para arraigar a las gentes que secuestraban. Aún cuando pasaron trece años, se ve una luz en el camino para que a todos los miembros de la banda sean sentenciados. Este argentino seguramente dará evidencias de los que están consignados, pero no sentenciados, o sea toda la banda de los hermanos Ortiz González, declaró el ex nadador. Los hermanos Óscar, Manuel, Cándido y Raúl están detenidos y acusados de participar en el secuestro de la joven Silvia Vargas. Óscar fue chofer de Nelson Vargas, pero hasta el momento, ninguno ha sido sentenciado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!